Fueron las circunstancias en sus vidas las que llevaron a estos tres caballeros a dedicarse a lustrar calzado. Y en todos estos años han tenido días buenos y malos, pero nunca los días malos se habían traducido a meses de inactividad. No, como estos no, porque cuando acá el cuerpo ha estado, que hubo, fue poquitos los días y siempre los rebuscábamos. Solo era así unos días que corrían la gente con bombas, pero dos días se pasaban, pedían cinco meses de duro. Y nosotros nos despacharon el 16 de marzo y ya quedó aquí nada del mes de abril, nada del mes de mayo. Hasta en junio ya empezó la gente así a venir unos tres, cuatro clientes, porque solo habíamos cuatro lustreros. Entonces lo hacíamos así unos cien pesitos y a venir a regalar comida. Nosotros cada día hemos pasado comida que regalaban aquí. Don Leonardo recuerda que cuando su abuela murió, sus demás parientes le dieron la espalda y él se quedó en la calle. No tuvo oportunidad para estudiar y encontró en este oficio la manera de salir adelante. Aquí pasan las horas, en esta esquina de barrio El Centro, esperando que lleguen clientes. Su jornada inicia a las siete de la mañana y finaliza hasta las seis de la tarde. Mira, los poquitos que hacíamos que también nos damos cien pesos, nos damos la familia, la familia encerrada ahí en el barrio. Y aquí yo, nosotros los adultos, aquí pasamos. Yo casi me tengo aquí pasado. Allá a la casa de mi hijo lo voy a dejar un dinerito y a traer ropa para que me traer unas cinco jugadas para que enviáramos. Estuvimos como dos meses de no venir y ahí veníamos, tres lustres, cuatro lustres y los pasajes muy caros también, 50 lempiras donde yo vivo. Entonces, lo que hago yo mejor es que me vengo en bicicleta con ella para no gastar esos cien pesos. Porque tal vez mi señora ya me está esperando que se haya con unas fichitas ahí para la comida. Ve que hacemos doscientos, trescientos lempiras, pero las hacemos. A pesar que el viento en estos momentos no está a su favor, ellos se levantan cada mañana con esperanzas y positivismo, confiando en que poco a poco los clientes volverán. A todos nos ha afectado, nos han bajado los ingresos, la gente se ha retirado, pero es por culpa de eso, porque no todas las personas pueden salir y las personas están con miedo. Y lógicamente la economía de nosotros ha bajado, pero tenemos la fe que vamos a levantarnos de esto, porque las cosas dije que no son eternas y algún día se vaya la solución a este problema que tenemos ahorita y vamos a levantarnos nuevamente. Y hay quienes, como Edwin, que al ampliar los permisos de circulación no dudaron en volver a este centro de cuidado del calzado. Tomando en cuenta que ellos viven del día a día, pues desde que salimos del confinamiento hemos tratado de venir a, tanto como a, verdad, pulirlos los zapatos. También apoyar al gremio de chinoleros. Me agrada venir aquí, leer la prensa, ser atendido por ellos, que lo atienden muy bien a uno ellos, para que hay un buen servicio con ellos ahí. Su servicio cuesta entre 20 y 30 lempiras, y a pesar que estos días solo consiguen de 5 a 6 clientes, no se rendirán. En cambio, piden a quienes deseen cuidar su calzado, que los apoyen visitándolos y solicitando sus servicios. Con las imágenes y edición de Eduardo El Toro Mejíbar, para HCH Televisión Digital, les informó Ingrid Villalobos.